buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en samsung galaxy m32 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña fondos y aquí podemos establecer un fondo preinstalado o descargar un fondo y aquí podemos elegir una de las fotos de nuestra galería pulsamos galería elegimos una foto de aquí simplemente marcamos la foto y pulsamos hecho y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio de bloqueo o de ambas pantallas vamos a elegir la última opción aquí podemos editar un poquito la imagen impulsamos establecer esperamos un poquito y ya está como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego